Te metí Te metí hasta el fondo de mi alma Cuando más necesitaba de un cariño Por confiado me pagaron mal Y siento que mi Dios te mandó Para darme el alivio No volveré a llorar por nadie más Porque tú eres quien me hace sentir vivo Eres la destructora de mis penas Llegaste tú y se fue todo mi llanto Volví a nacer desde que te encontré Tú eres la esperanza de mis sueños Te juro que mi amor por ti es eterno Tú eres mi luz al caminar La destructora de mis noches de dolor Solamente con tus besos Desde que estás conmigo Se acabaron mis penas Mi destructora Y así es Y así es La de Chema Quintana Eres la destructora De mis penas Llegaste tú y se fue todo mi llanto Volví a nacer desde que te encontré Tú eres la esperanza de mi llanto Tú eres la esperanza de mis sueños Te juro que mi amor por ti es eterno Tú eres mi luz al caminar La destructora de mis noches de dolor Solamente con tus besos